La cantante colombiana Shakira resurgió de las cenizas tras su mediática separación y parece que ahora sí le va mejor sin Gerard Piqué. Ella sigue batiendo récords con sus canciones, se convirtió en la imagen de Burberry, participó en una nueva serie de Disney y ahora brillará más que nunca en el Mundial de Qatar. Shakira declaró durante una entrevista que le concedió a la revista Elle, que se encontraba en la etapa más oscura de su vida tras su ruptura con Gerard Piqué, pero tras esto ella no ha dejado de brillar y sus fanáticos celebraron la confirmación de su participación en el Mundial de Qatar 2022. Shakira se presentará en la ceremonia inaugural el próximo 20 de noviembre en el Estadio Albaid de la ciudad de Alcor, frente a 60.000 espectadores previo al partido entre las selecciones de Qatar y Ecuador, que dará inicio a la fiesta más importante del fútbol. Al intérprete barranquillera de 45 años de edad, actualmente se le conoce como la reina de los mundiales de fútbol porque ha sido la encargada de musicalizar estos prestigiosos encuentros deportivos y muy pronto se presentará en el segundo estadio de fútbol más grande de Qatar. Shakira se presentó en el Mundial de Alemania en 2006 junto al rapero Aitano, Wyclef Jean, con su exitoso sencillo Hips Don't Lie. Cuatro años después puso a bailar al mundo entero en el Mundial de Sudáfrica, con su canción oficial del evento Waka Waka. La cantautora originaria de Barranquilla, Colombia, también engalanó el cierre del Mundial de Brasil en 2014, interpretando su canción La La La. La cantante barranquillera protagonizó la campaña navideña The Night Before de la prestigiosa firma británica Burberry y volvió a darle voz a Gazelle en la serie Zootopia Plus, disponible en la plataforma de streaming Disney Plus, desde el pasado 9 de noviembre. Shakira sacó su fuerza interior para brillar con luz propia. Se ha mantenido en la cima del éxito en medio de su tormentosa separación y los reflectores la alumbrarán más que nunca durante su esperada presentación. En este Mundial de Qatar 2022, la prensa europea informó que Shakira y Gerard Piqué recientemente pusieron a la venta su lujosa mansión en la que vivieron juntos durante más de una década en Barcelona. Esta misma noticia llega al tiempo, en el que Shakira confirma su participación en la Copa del Mundo, porque definitivamente Shakira no se queda en paz. Al parecer Shakira sí se mudará a los Estados Unidos con sus hijos este próximo 2023. El representante legal de Gerard Piqué afirmó que él puede visitar a los niños siempre que quiera y que si al decidir mudarse a Miami, ambos tendrían la custodia plenamente compartida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.